Aquellas vacaciones inolvidables. Yo, un niño que solo pensaba en jugar fútbol, empezaba a dar mis primeros pasos como hombre. Y como saben, cuando llega esa etapa de la vida, llega el amor. Mientras todos disfrutaban aquellos días libres, mis días se convirtieron en días de trabajo para darle una sorpresa a Margarita. Tras varias semanas de esfuerzo y perseverancia, todo estaba listo. Fue una noche transparente de diciembre, perfecta para iluminar su rostro. De pronto, lo que nunca esperé, toda mi ilusión y su sonrisa, se desvanecieron por un momento. Cuando menos lo imaginé, vi iluminarse ese dulce rostro con el resplandor de todas las estrellas del cielo. Esa noche aprendí que si de verdad lo quieres, tus sueños se hacen realidad. Luces Campero, 20 años iluminando tus sueños.